vamos a recibir a nuestro invitado de esta tarde me da muchísimo gusto saludar al licenciado Andrés eh Guzmán amigo de muchos años que va a estar con nosotros en esta tarde. Gracias. ¿Cómo te va amigo? Julio. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hombre a tus órdenes. Gracias. ¿Cómo estás Andrés? Nos vamos a aplicar gel ¿verdad? Sí a tus órdenes amigo. Aquí con nuestra banderita trigarante. Son las medidas de seguridad. No 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 ahí está bien. Ahí está bien ¿no? ¿Cómo estás Andrés? Bien Julio gracias por la por la invitación gracias Rubén. Sí. Por estar en este programa tan importante de comunicación para la para la ciudad de Iguala para la zona norte de Guerrero y creo que vas allá de las fronteras de 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 la zona norte de Guerrero ¿verdad? ¿Por qué participar Andrés? Participar Julio porque provengo de una familia de bronce. A ti te consta hablabas al inicio del programa de aquellos ayeres de los sesenta, setentas, ochentas. Me conociste en el barrio de San Juan. Chavito, niño. Sabes que mi madre era era este lavaba ropa ajena, planchaba, era costurera. Mi padre fue un hombre al servicio público, fue taxista. Y esa familia me engendró, me dio la oportunidad de salir adelante. El esfuerzo que hicieron ellos, el esfuerzo que ha hecho infinidad de familias que han estado atrás de Andrés Guzmán, le ha dado la oportunidad, Julio Rubén, de fortalecerme, de desarrollarme como ser humano, como profesionista, como político, y hoy una faceta de los negocios con mi familia, y que toda esa experiencia, hoy la ponemos al servicio de la población. Ya hemos venido buscando la nominación a la diputación desde el dos mil quince, has de recordar. Sin embargo, no se ha dado la oportunidad, y yo soy muy tenaz, estoy decidido a que en esta oportunidad que está dando el movimiento de regeneración nacional, lo vamos a lograr. ¿Cuál es tu formación, Andrés? Yo soy abogado. Eres abogado, egresado de de la Universidad Autónoma de Guerrero. De nuestra gloriosa Universidad Autónoma de Guerrero. Así es. ¿Te sientes el más preparado, el más capacitado? Me siento, bueno, con toda la humildad decirte que me he preparado, no tan solo en la cuestión política, no tan solo en la cuestión profesional, académica, sino también en cuanto a que conozco las las problemáticas de la población igual a Guerrero, he estado en algunos servicios en el gobierno del estado, en el congreso del estado, y tengo una visión de lo que Guerrero necesita en materia legislativa, por eso estoy participando. En ese sentido, platícame un poquito acerca de todos, así como lo comentaste ahorita, de tus, de de tu, que hablaste de tu familia, de tu formación, desde Chavito, platícanos precisamente eso, ¿cómo es tu formación, tus estudios? Mis estudios, mis estudios han sido muy complejos. Yo recordaba hace unos días con un amigo que viajábamos a la ciudad de Chilpancingo, y nos enseñamos fotografías donde estábamos muy delgados, y le decía que estábamos delgados por dos razones fundamentales. Una, porque estábamos en la etapa de la de la juventud, finalmente el sistema metabólico que tenemos, pues ayuda a que se quemen grasas, pero la segunda es por la parte que nos hacía falta recursos, y necesitábamos trabajar. Andrés Guzmán lo enseñó a trabajar, doña Berta Salgado y don Juan Guzmán, en paz descanse, a trabajar desde chavos. Yo me alquilaba para estar en el campo, para sembrar, para piscar, yo me alquilaba para ir a, a este, a rear ganado, con la familia Adán Figueroa, y en mi adolescencia, recuerdo que cruzaba la secundaria, estuve trabajando en la dos, en la Jaime Torres Bodet, trabajando en el Seguro Social como limpiador de los baños. ¿Recuerdas que en una etapa el Seguro Social abrió las puertas a las albercas públicas? Sí. En esa etapa me tocó a mí trabajar como intendente. Si no abría la puerta te saltabas. Esa fue de chavito, esa fue una historia de chavo cuando no estábamos en la, en la, con la, con la, este, idea de que, la conciencia de que teníamos que trabajar. Yo recuerdo que si alguna vez, con mis cuates ahí del barrio, si nos saltamos para echarnos un chapuzón, pero muchos corríamos el riesgo porque no sabíamos nadar. Era mi caso. Y además luego decía uno, ahí viene el velador. Y córrele porque viene con el desarmador. ¿Estudiaste la primaria en dónde? Estudié la primaria en la Braulio Rodríguez, ahí estuve cerquitas ahí de, de la casa. Pues realmente. Esa escuela, ¿verdad? La, la gran escuela, este, primaria que me dio la oportunidad de conocer al primer candidato. Yo les decía a unos amigos, yo recuerdo ahí, que las campañas políticas electorales para la, la renovación de los, las autoridades locales, Julio, recuerdas que los candidatos iban a las escuelas. Ahí conocí al primer candidato presidente municipal de Iguala. Y me inquietó esa, esa parte de escuchar, hablar las propuestas que llevaba para el desarrollo de los iguales. ¿Qué era? Era el maestro Julio César Catalá Flores. Ah, Julio César Catalá Flores. Esa, esa época me tocó. Eh, a propósito de que mencionas a Julio, que era del PRI, ¿tuviste algún paso por el PRI? Mira, claro, yo tengo una formación, este, en la parte del revolucionario institucional. Eh, fue en el año dos mil novecientos noventa y cuatro, más o menos. Hace mucho tiempo. Sí. Eh, yo tenía la necesidad de trabajar en, en Chilpancingo. Y ahí me dieron una oportunidad, el PRI estatal, de estar en las oficinas. Ahí trabajé, eh, me dieron algunas aptitudes los dirigentes, me dieron responsabilidades, este, de, de organización partidaria, y ahí estuve, eh, estando becado. Eh, esa institución y esas, esa clase me dio una oportunidad para que yo continuara con mis estudios. En ese sentido, eh, platícame tu paso partidista, entonces, eh, estás en el PRI, pero, casi es muy efímero, efímero, ese, ese transcurrir tuyo, ¿verdad? Así es. Casi, yo te recuerdo más, ya cuando te ligas al partido de la revolución democrática. Fue en el año mil novecientos noventa y siete, noventa y ocho, noventa y siete, cuando se hace un cambio de gobierno, eh, hace un cambio de timonel, sale Rubén Figueroa Alcocer, y entra Ángel Aguirre Rivero. En ese modo de gobierno, yo tenía como amigo al al licenciado, este, el licenciado Villalba. Él me dio la oportunidad de presentarme con el gobernador, había un espacio, me dieron ahí la secretaría particular, el licenciado Manzanares, me dio la oportunidad de estar en la oficina de asesoría del gobernador. Semanas después se da una oportunidad de ser jefe de la carpeta de acuerdos del gobernador, y nosotros las aceptamos, renovamos la forma de cómo organizar la parte de los compromisos más cercanos del gobernador del estado, renovamos toda la, 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 este, la forma de llevar el control, y se da el momento en que Félix Salgado Macedonio es candidato virtual del PRD, y Andrés, con principios democráticos, decide dejar ese empleo, dejar ese gobierno, por impulsar el movimiento democrático en Guerrero, y me subo al ingeniero Félix Salgado Macedonio. Aquella que perdió con René Juárez. Así es. Con René Juárez. Desde entonces, empiezas ya en, en la oposición, digamos, en el PRD. A partir de ese, desde ese entonces, eh, Julio, Rubén, eh, lo que hago es sumarme a un movimiento al interior del PRD que se llamaba movimiento veintisiete de septiembre. Sí, lo recuerdo. Es el movimiento que encabezaba Félix Salgado Macedonio. Y de ahí fue cuando Andrés Guzmán incursiona ya de manera decidida en la política del partido de la revolución democrática y abanderado la, abanderando las ideas revolucionarias, progresistas del estado de Guerrero. Más de veinte años, entonces, ya. Claro. Eh, eh, viendo las cosas desde la izquierda, por decir de alguna forma, eso, eso te avala en este momento? Te respalda? Eh, me avala. ¿Tu aspiración? Me avala, me parece que me avala fundamentalmente el trabajo que vengo desarrollando en el municipio de Iguala. Platícanos de ese trabajo. Nosotros tenemos una organización eh, social que comenzamos como independientes. Eh, trabajamos apoyando y organizando a las familias de Iguala. Ganamos, entramos en un proceso interno del PRD para lograr ser consejeros estatales del PRD. Lo logramos. Cuando tengo una nominación como consejero, me contacta gente de la entonces organización política al interior del PRD que se llamaba Nueva Izquierda. Sí. Con Sebastián de la Rosa. Ahí nos hacemos este en equipo y comenzamos a trabajar el año siguiente de esa elección, viene el proceso electoral para la renovación del ayuntamiento municipal y Andrés Guzmán participa como candidato a regidor. Nadie me daba ninguna oportunidad de ganar porque relativamente era nuevo en la en la en la escena política. Sin embargo, Andrés traía toda una estructura familiar que es lo que hemos trabajado. Nosotros no trabajamos con liderazgos eh que se dicen eh fuertes, nosotros trabajamos directamente con las familias, atendemos a las familias que nos nos tocan la puerta, nos hacen una llamada y atendemos sus reclamos y le echamos la mano. Y esa solidaridad solidaridad, Julio, la que me ha dado la oportunidad de que los procesos electorales salga triunfante, porque la gente es generosa, sabe reconocer que que personaje debe de tener la confianza para que una vez que esté en el gobierno, ayude, para que las cosas se les hagan más fáciles. Hace un rato te decía que si eres el más completo para alcanzar la candidatura, ¿te gustaría debatir con el que quisiera, con el que te pusieran enfrente? Yo vengo sosteniendo que al interior de Morena no podemos exhibirnos, no podemos golpearnos, no podemos hacer un ejercicio en el que no tengamos las reglas de la unidad. Fundamentalmente podemos platicar, charlar, y convocar a la unidad porque tenemos que salir fuertes. Hoy no está en la papeleta Andrés Manuel, el dos mil dieciocho relativamente fue fácil, dos mil veintiuno es complejo, tenemos la pandemia, la movilización va a ser una un problema para todos, y entonces necesitamos estar unidos. Pero claro que sí estoy preparado para poder debatir con el candidato con el que tenemos que vencer, de la izquierda perversa, que se ha aliado con los del PRI y con el PRD que traicionó a la izquierda. Y en ese sentido dime algo Andrés, viene un momento fundamental, ¿no? En el que se tienen que sumar todos con Félix Salgado Macedonio, si es que finalmente a las distancias deciden que él es el candidato, pero ¿cómo hacerle para lograr esa unidad de la cual hablas tú? Cuando que el proceso interno dejó muchos, muchos resquemores. Mira, el tema es sencillo si lo ponemos en perspectiva. El asunto del ingeniero Félix Salgado Macedonio es un tema que cruza por la legalidad y también por los criterios políticos. Nosotros hoy con el registro ante el Instituto de Participación Electoral de Guerrero, reconocemos al ingeniero Félix Salgado como el candidato aspirante de Morena al gobierno de Guerrero. Todavía falta el dictamen del IEPC para que lo declare candidato y entonces sí hacer una campaña con el candidato de Morena. Mientras, seguirá siendo el coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación con los protagonistas del cambio, la militancia, los simpatizantes y el movimiento López Obradorista. Andrés, el PRD te da la oportunidad de ser regidor. ¿Ya renunciaste al PRD? ¿Tienes renuncia? Nosotros renunciamos, mi querido Rubén, en el 2018. En el 2018 como fuerza política estábamos considerados para tener la segunda regiduría. Nosotros no aceptamos un espacio ante una alianza que se había construido con el PAN. El PAN representa la derecha. El PAN representa todo el atraso que tiene la población mexicana, representa la pobreza, representa la marginación y representa la impunidad, la corrupción. Y nosotros no lo aceptamos. Y como no lo aceptamos, renunciamos por convicciones y nos sumamos al movimiento de regeneración nacional y hicimos la campaña sin ninguna condición alguna. Solamente apoyamos todas las familias que están aglutinadas en nuestra organización, que confían en nosotros, orientamos, escuchamos la opinión de ellos y decidimos apoyar a la diputada federal Aracelio Campo Manzanares. Decidimos apoyar a Toño Jaimes Herrera, a el actual diputado por el 22, Elguera Jiménez y a todos los demás que integraban la lista, que es Ciro Olivares, Paula Sánchez, el arquitecto Cardona, Florencio Cardona y los demás regidores que quedaron. Y nosotros nos dio mucho gusto que todos ellos hayan llegado y que tenían el compromiso de hacer el cambio de cosas que la población está exigiendo. Oye, Andrés, ahorita mencionaste a tres personajes de la política que se está comentando que van a buscar la reelección. ¿Qué opinas tú de la reelección cuando el presidente de la república, él dice que no va a buscar la reelección? Mira, yo tengo una convicción muy clara. Soy maderista. Yo soy en contra de la reelección. Inclusive una de mis propuestas es llegar al Congreso del Estado, hacer equipo con la fracción parlamentaria de Morena y de las fuerzas progresistas del Estado para revertir todas estas reformas que lo que buscan es una continuidad permanente como en el imperio de Maxibiliano. Por eso cuando llega la independencia se caen, se tumban todo el linaje porque aquí no hay nobleza y debe de haber un proceso democrático. La república es democrática y debe de ser un periodo que les ayude a realizar las transformaciones que en su momento les corresponda. Estamos, sin embargo, en un proceso en el que la regla de la reelección debe de seguirse porque tenemos que jugar con los partidos políticos que la impulsaron y me refiero concretamente al PRD y al PRI. Si Morena, el mejor posicionado en este momento por las reglas y la legalidad, le permiten al presidente Toño Jaime reelegirse, debe de ser el candidato y no podemos decir el por qué no. Si el candidato a diputado local hizo un buen trabajo, presentó propuestas, defendió los intereses de los igualtecos, defendió los intereses de los guerrerenses, propuso, debatió e hizo una gestión que la población lo califique como bueno, ¿por qué no? Que continúen. Si no hicieron eso, no deben de estar aspirando a un cargo de esta naturaleza porque ponen en riesgo la ponen en riesgo a la cuarta transformación en el estado de Guerrero y en Iguala particularmente. ¿Qué propuestas tienes, Andrés? Vamos a pensar que alguien te dice, ¿sabes qué? Estás en... Dime, ¿dónde firmo? Estás ya... Dándome protesto. Estás ya en la mira ya para ser el candidato. ¿Tienes ya preparadas algunas propuestas? No, estoy preparado. No estoy improvisado. No vengo a aspirar a un espacio o quitar espacios a nadie que lo merezca. Necesitamos representantes de la izquierda progresista que vayan a proponer. Andrés Guzmán viene a proponer y decirte una rápida. Tengo varias en mi muro. Quien me quiera seguir, Andrés Guzmán Salgado, ahí van a ver la serie de propuestas que tenemos. Y estoy de acuerdo con los dos puntos que mencionas. Yo sé que estás preparado y yo sé que no eres ningún improvisado. Sí. Por eso, yo lo sé. Gracias, gracias. Mira, ¿qué es lo que he revisado? Tenemos que comenzar desde casa. Un representante popular tiene que trabajar en casa de manera incansable. Y luego seguir viendo cómo resolver la problemática de las demás regiones. En mi paso, como regidor de obra pública, hice una serie de propuestas que más adelante la vamos a platicar. ¿Qué es lo que estoy proponiendo ahorita? Estoy proponiendo revisar la ley de renumeraciones de salarios y dietas, compensaciones de los servidores públicos del Estado de Guerrero. Tenemos una revisión que del 2016 al 2018 se incrementó la dieta, el salario de los ediles del municipio de Iguala en un 123%. De ese periodo al 2021, el incremento del salario mínimo de todos los trabajadores de un jornal de ocho horas se ha incrementado en un 15%. Es decir, el 15% sobre un 123%. Esa desproporción abismal es lo que lastima a la población. Nosotros creemos que no porque el gobierno municipal tenga autonomía se deban despachar con la cuchara grande. Tenemos que regular la dieta, tenemos que disminuirla y tenemos que hacer entender a la población y a la clase política que quien aspira a un cargo de elección popular no se aspira por cuánto me voy a llevar al bolsillo, Julio Rubén, sino qué es lo que voy a aportar y qué es lo que yo soy. Porque tenemos que ser altamente productivos en la esfera familiar, profesional y ser útil en la población para luego ser un digno representante popular. En ese sentido, dime Andrés, ¿has ganado bien? ¿Eres rico? No, no, no. Tengo trabajo todos los días, trabajo medio día, trabajo 12 horas al día en las actividades productivas y luego tengo que ver los asuntos de la familia y todo el tiempo estamos siendo productivos. ¿Has administrado bien? No tengo ningún vicio, Julio. ¿No fui uno, no tomas? No fumo, me tomo algún vino con algún amigo para degustar, para festejar algún cumpleaños o una fiesta. Pero no derrocho lo poco que gano, lo sé administrar, sé ahorrar y conduzco a mi familia por una cultura del ahorro porque la juventud pasa y tenemos que ir viendo que en la medida en que va transcurriendo el tiempo y los hijos van desarrollándose, necesitamos más recursos para que ellos tengan una mejor formación, una mejor calidad de vida de la que nosotros no tuvimos. Lo que Andrés Guzmán no tuvo, hoy se lo ofrece a sus hijos con mi esposa, pero también no se los damos el regalado, también los estimulamos a que nos apoyen, a que ellos sean parte de lo que nosotros estamos construyendo porque también deben de tener la responsabilidad y saber que lo que se gana tiene que ser a través del trabajo. ¿Cuántos años de casados tienes y cuántos hijos? Tengo 20 años de casados, tengo dos hijos hermosos, uno ya joven, un joven que está estudiando el primer año de la Facultad de Medicina en la UNAM y un chavito de 12 años que está cursando el primer grado de secundaria aquí en Iguala. ¿Cuántos tienes Andrés? Yo tengo 48, 49 años. ¿Más para los 50? Acabo de cumplir los 49. Ah, entro un año, cumple los 50. ¿Eres tragaños, no? ¿Gracias a Josh Formel o...? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, claro. Hay que darnos retocadas. Sí, no. No, 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 claro que no. Naturales. Naturales, ¿no? Sí, no, 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 no eres canoso entonces, ¿verdad? No, no, no. No eres canoso. Fuera de la política, ¿qué te gusta hacer, por ejemplo, cuando llegas a casa y estás con tu esposa, ahí, con los hijos, ¿qué te gusta hacer? Debes de tener algo en especial, ¿no? Claro. Mira, a mí me gusta mucho ver películas. Ahí paso el tiempo con mi familia. Me gusta jugar, este, mesas de juego con mi familia y, este, y charlar con mis hijos, hablar sobre algunos libros que están estudiando, sobre lo que ellos están pretendiendo más adelante. Entonces, platicamos sobre lo que nosotros día a día hacemos y, pues, nos vamos ayudando uno con otros. Y tengo, finalmente, una familia en armonía, Julio, gracias a Dios. ¿Admiras a algún personaje de la literatura, algún libre pensador, a alguien en especial, ¿admiras algún héroe nacional? Mira, yo, este, tengo mucha admiración a Dalé Carnegie. No sé si has leído el libro de él, que hizo una fundación que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Ese libro a mí me ayudó mucho a entender que tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer, como dice Santo Tomás de Quino, que el remedio de todos los males es conocerse a sí mismo. Saber que tienes potencialidades, que las tienes que compartir con los demás y que lo primero que tienes que, que te tienes que interesar para poder tener un amigo fiel, leal contigo, debes de involucrarte en sus actividades, en sus problemas y poderlo ayudar. Ese, ese, este personaje, ese libro a mí me impactó en mi desarrollo personal. Fuera de ese libro, ¿qué otro tipo de literatura te gusta de lectura? Mira, me gusta mucho la parte política, leo los libros clásicos, lo que es la guerra, lo que es los libros de la política en sí, como son el príncipe de Maquiavelo, el arte de la guerra, en la política de este, de un clásico, se me fue su nombre ahorita, que es de los más modernos en la, en cuanto al análisis de la problemática social. Y en ese sentido, dime, Andrés, eh, si te ponen a escoger tus hijos, pues tú decide la película, papá, ¿qué prefieres? ¿Drama, comedia, comicidad? Nos gusta, nos gusta, todas, en especial, la acción. Si le hablas a tu esposa y le dices, eh, bueno, coloquialmente, el mexicano dice tradicional y coloquialmente se dice vieja, ¿no? O sea, que, este, no sé si tú también a veces te digas así con tu esposa, pero es muy común, ¿no? No lo hago, pero sí, es algo común. Mujer, hoy como en la casa, ¿qué le dices? Prepárame, diles que me preparen tal cosa, ¿qué prefieres en casita? Mira, a mí lo que me gusta es, eh, un platillo tradicional de iguala, que es la carne de puerco en salsa de cigüela. Ay, Dios Padre. Sí, me encanta. Es una de las, de las comidas que a mí me fascinan. Y si a esa ceruelita le pones un poquito de jumiles, sale más rico. Pues se supone que todo el cabildo es el presidente, los dos síndicos, como está conformado en la iguala, y sus catorce regidores, ¿no? Y sus catorce regidores. ¿Qué tanto depende del presidente de que se acepte o no un aumento tan brutal y tan insultante a la ciudadanía? Bueno, en la figura del cabildo municipal es el momento en que se sientan el presidente, los dos síndicos y su equipo de regidores para deliberar un asunto. Ahí todos son iguales. No es que yo soy el presidente, yo soy el síndico, yo soy el regidor. No está el uno, el dos o el tres, todos son iguales. Está la soberanía municipal ahí representada, Julio. Quien vota a favor de esa iniciativa, aun y cuando el presidente estuviese en contra, ese acuerdo está aprobado. Cuando salen los acuerdos, es la responsabilidad de todo el ayuntamiento. Por eso es que es importante que los representantes populares sean capacitados, que los que aspiran a un cargo de elección popular, Julio, deben de tener una exigencia mínima de la población, que tienen que ser profesionistas. Por lo menos deben de cumplir con una exigencia básica personal, que es la formación personal. ¿Cómo voy a ir a sentarme en una mesa en la que se analiza la problemática de toda la ciudad, de cerca de 180 mil habitantes del municipio de Iguala, donde yo desconozco la problemática? ¿Cuál es mi aportación para un desarrollo? Nula. Si es para sentarse y para ponerse de acuerdo con el presidente y que el presidente le diga, vota a favor y nada más levanta la mano, pues eso no está ayudando a la población. Por eso hay alternancias en el municipio de Iguala, porque los gobiernos no se están haciendo bien, o se castiga al equipo político que no hizo bien las cosas y le da la oportunidad a otros. Nosotros creemos que en Iguala, el presidente municipal, Antonio Jaimes, ha hecho, si no el mejor de los papeles, porque también se necesitan recursos suficientes. Ha hecho la parte que le corresponde. Por eso nosotros decimos que en un matiz de la continuidad se tienen que reconocer los logros. Necesitamos primero ideas para poder ir a hacer una propuesta ya acabada. Por supuesto que ahorita estoy en una campaña de propuestas. Vamos a presentar una iniciativa y este no es un juego. Es una propuesta seria que vengo trabajando con otros compañeros que están aspirando a ser diputados locales, porque necesitamos tener un grupo importante de legisladores del movimiento de regeneración nacional para poderlas pasar, y estamos coincidiendo en esto, porque no es un problema tan solo del municipio de Iguala, es Acapulco, la propia montaña. Tenemos esos altos salarios, y sí la tenemos que regular, porque el presidente está regulando la dieta y salarios de los federales, porque en Guerrero no lo tenemos que hacer. Es la parte que le corresponde a la cuarta transformación. Andrés, ¿cómo convencer a la ciudadanía, a la gente que nos está viendo, a la gente que te va a escuchar en otros programas, en otros eventos, en donde cómo convencerla, porque de acuerdo a las propuestas del partido de Morena, va a ser a través de una encuesta, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo convencer a esa gente que llegan a su casa hoy? ¿Por quién vas a votar? Por fulano, ya la gente tenga una idea por quién pueda votar. Cuando yo voy a resolver el problema del carro, yo pregunto a mis amigos, ¿dónde me recomiendan? ¿Dónde tengo que hacer, por el cambio, una afinación o un problema de dirección hidráulica? Y la gente te dice, vete con fulano, vete con sultano, vete con merengano. Y empiezas a escucharlos y empiezas a decir, ah, ya tres me dijeron que este es bueno. Y entonces tú vas ahí y te hacen un buen trabajo. Andrés está haciendo exactamente lo mismo. ¿Cómo estoy? ¿Cómo puedo convencer yo a la opinión pública? Que me interesa toda la ciudad de Iguala, la militancia de Morena y sus simpatizantes. Y la respuesta es sencilla, Rubén. Es tu historia. ¿Quién es Andrés? ¿Cómo se desarrolló? ¿Y qué ha hecho Andrés? Y te quiero decir que fui regidor de obra pública. Fui uno de los regidores que tuvo un proyecto de qué es lo que estaba proponiendo para la obra pública. 50 acciones concretas de la obra pública. Presenté la remodelación o la restauración de la pérgola. Un proyecto que le viene a dar belleza, recupera la originalidad y hace atractivo al turismo histórico. Y eso nos ayuda. Iguala la tenemos verdaderamente abandonada. Porque no explotamos algo fundamental. Si nosotros vamos a otros estados, vamos a visitar las casas de los héroes. Y es suficiente. La lóndriga de Granaditas. Si nos vamos por la parte norte del país. Y en Iguala tenemos el plan de Iguala y tenemos la bandera. Tenemos un monumento histórico como es el monumento a la bandera y la pérgola. Si le damos en belleza, si lo embellecemos, traíamos un detonador económico para los comerciantes establecidos legalmente que siempre he apoyado. En mi paso en la regiduría siempre los apoyé. Al comercio informal que los he apoyado también con algunos matices. Y que fue aprobado. No se ejecutó en ese tiempo, Rubén, porque el presupuesto era alrededor de dos millones de pesos. La alcaldía no lo tenía. Recurría al gobierno del estado. El gobierno del estado no lo aprobó. Nos fuimos al gobierno federal. Y el gobierno federal tampoco lo aprobó. La semana pasada estuve en la presidencia, fui a la presidencia municipal alrededor de las siete y media ocho de la noche. Estaba en el auditorio la conferencia nocturna del presidente. Y a un lado, la parte superior, había un grupo de personas hablando, discutiendo de manera muy atenta. Yo le pregunté al secretario técnico, Ramiro, que qué estaban haciendo ahí esa gente, que era la única oficina abierta. Me dicen, licenciado, es el grupo, los organizadores del festejo del Bicentenario, de la consumación de Independencia y Plan de Iguala. Y le digo, oye, yo tengo mucho interés en poder sentarme con ellos para enseñarles el proyecto de pérgola que nosotros presentamos y que está aprobado por el cabildo. Y ahí me entero que me dicen, licenciado, quiero decirles que de los cuatrocientos millones de pesos que están etiquetados para Iguala, para celebrar este Bicentenario, está considerado la pérgola. Y eso es una satisfacción. Yo lo propuse, no se pudo hacer, y hoy, que hay un festejo de esa importancia para los iguatecos y para los mexicanos, finalmente recogen una iniciativa que es atractiva y recuperar la originalidad y sobre todo que le da belleza al Centro Histórico de Iguala. ¿Te gusta mucho la historia de México? Me gusta. Hace un rato aludiste a Madero, te dijiste maderista. Sí, claro, por la no reelección, porque me parece que la reelección no es un premio, Julio. La continuidad de la elección es el esfuerzo, son los resultados, no el que yo quiero continuar, todos queremos continuar, por supuesto que está en el gobierno y en el poder. Ahí tenemos los 30 años de Porfirio Díaz, pero dice el plan de Madero, pues eso no puede ser, tenemos que renovarlo, tiene que ser una república democrática. Y entonces se abre la democracia y es lo que nosotros estamos defendiendo y lo que nosotros estamos proponiendo ir a defender a la Cámara de Diputados. ¿Tienes alguna opinión con relación al trabajo legislativo de Antonio Helguera, que representa también la 4T y este distrito 22 y que busca la reelección? No lo conozco, pero creo que estamos en el momento de conocer si él la busca, que explique a la población igualteca su intención de poder ser una vez más pasado por el tamiz de la elección. Y si la militancia lo acepta, el partido lo propone y la población lo califica como positivo, habrá de repetir. Pero si no tiene un trabajo de esa naturaleza, estamos otros que vamos al relevo. Andrés, ¿tu liderazgo es independiente o sigues ligado con Sebastián de la Rosa? Hemos hecho un trabajo único en Iguala, en la que el equipo de Andrés Guzmán se rige de manera independiente. Tenemos alianzas, tenemos personajes, conocemos su intención, su buena intención para hacer las cosas y con ellos hacemos alianzas. En el caso de Coduc, nosotros tuvimos relaciones con Sebastián de la Rosa, sin embargo, meses después lo expulsaron, me buscan la diputada y llegamos a acuerdos de continuar. ¿Qué diputada? La diputada Mari Carmen Cabrera. Sí. Y Mari Carmen Cabrera me dice, Andrés, regresa a la organización y nosotros vamos a continuar considerando la organización para que sigan bajando recursos a la población igualteca. Y Julio, nosotros encantados, mientras nos den apoyos para apoyar a la gente, lo hacemos de manera decidida porque es muy satisfactorio ver cómo se transforman las casitas, cómo las familias obtienen recursos con su esfuerzo, con su talento y es una riqueza nacional que se tiene que repartir de manera equitativa a todos. Amigo, me da muchísimo gusto que esta tarde noche haya estado con nosotros. Rubén, ¿qué más le quieres preguntar? Desde mi punto de vista, Andrés, si la encuesta no te llega a favorecer, ¿te quedas en Morena o te vas a otro partido o te sales de Morena? Mira, en Morena caminamos desde el 2018, hicimos la campaña, estamos trabajando, organizando los comités de la Cuarta Transformación con el equipo. Creemos en la dirección nacional que preside Mario Delgado Carrillo, creemos en la convocatoria, creemos en el método de electivo. Y si estamos participando es porque tenemos fe de que va a ser una elección en la que pongan al mejor cuadro. Si Andrés Guzmán Rubén es el mejor cuadro, mejor posicionado, con mejor visión y mejor calificado, será el candidato de Morena. Pero si es otro hombre o es otra mujer, con mucho gusto Andrés Guzmán ha dado la palabra, ha empeñado su palabra, de que no tan solo lo voy a respaldar, sino todo el equipo va a hacer trabajo para que ganemos. Porque estoy convencido que solamente con la unidad podemos derrotar a una alianza perversa que se está preparando para cooptar conciencias y para poder corromper la conciencia cívica de la población y ganarnos la elección. Andrés, yo sé que aquí venimos para hablar de Andrés Guzmán, pero es importante estar también con una persona con la cual puedes abordar diversos temas. ¿Qué opinas del caso Félix Salgado? Soy abogado y conozco perfectamente el sistema, el nuevo sistema penal acusatorio. Yo te voy a dar un caso. En el 2018 aspiraba a ser diputado local por el Distrito 22, por el PRD, que ahí es donde nosotros estábamos trabajando. En ese momento no estaba configurada la coalición con el PAN, íbamos con PRD nada más, íbamos con esa convicción. Sin embargo, una regidora, que no voy a dar su nombre, presentó una demanda en mi contra ante la Fiscalía Central. ¿Regidora de Iguala? Regidora de Iguala. Y me acusó por violencia de género. Algo así a lo que le pasó a un comunicador conocido en Iguala. Y creo que era el mismo tratamiento que me querían aplicar. Sin embargo, pasaron los meses y el año y nunca se presentó ninguna evidencia sobre una violencia que yo haya cometido. Cuando yo me doy cuenta, porque fui por mi constancia de antecedentes no penales, y te dicen, oye Rubén, no te la puedo dar porque tienes una bronca. Tú llegas a la Fiscalía, le dices a la mesa de investigación, tengo un problema, ¿de qué se trata? Y ahí te dice el licenciado, pasó esto y esto y esto. No hay nada en su contra, solamente una manifestación. Ya hemos notificado en varias ocasiones a la que se dice agraviada y no tenemos respuesta. Y esta carpeta está para archivarse. Y efectivamente se archivó. Era un asunto evidentemente político que pretendía pararme con mi intención de ser aspirante, por lo menos. Ya déjate de candidato a aspirante a diputado. No pasó. En el caso de Félix, me parece que el asunto lo tiene el gobierno del Estado y en particular la Fiscalía. La Fiscalía es la responsable. Hoy estamos celebrando a las mujeres mexicanas. ¿Verdad? Sí. Sus logros, sus luchas, su reivindicación como ser humano. Y nosotros les damos, las acompañamos en su lucha. ¿Qué es lo que vengo proponiendo como aspirante a ser diputado? Que se tiene que regular el marco operativo de una vida libre de violencia contra la mujer. Porque la falla que tiene el sistema ya no la tiene en el marco jurídico porque están las bases para proteger la dignidad de la mujer. El problema la tenemos en los operadores. ¿Quiénes son los operadores? Los abogados, defensores y la parte del Ministerio Público. Allí está el problema. Entonces, hay omisiones y esas omisiones tienen que ser castigadas en igual de circunstancia que un violador porque se está prestando a la impunidad. Yo quiero decirlo con toda la claridad. La diputada Aracelio Campos Manzanares es una amiga personal. La apoyamos para ser diputada. Ella tiene su historia y tiene su página. Hay que revisarla para ver el trabajo legislativo que está haciendo. Yo quiero decirles que no tan solo las facultades y la responsabilidad primordial de un legislador es proponer y discutir leyes. También es revisar y apoyar a los sectores. Yo he visto a la diputada defendiendo de manera, con mucho ánimo, con mucho ahínco, a los sectores y sindicatos que fueron vapuleados por el viejo régimen. Miles y cientos de trabajadores mineros, de los trabajadores de la salud. Y es una defensa que ha hecho la diputada porque se expone su integridad física. Por muchos intereses que rodean a ese sector. A los sindicatos, sí, claro. A cualquiera se mete con los sindicatos. ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo? Por ejemplo, me he enterado que los hoteleros, restauranteros, el sector turístico del municipio de Iguala, como el resto del estado, lo voy a encorchetar solamente de Iguala, pagan al gobierno del estado el 3% sobre los ingresos que obtienen por el servicio. Ese 3% se va a la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado. La Secretaría de Finanzas lo mete a un fideicomiso. Y el fideicomiso lo que hace es promover los centros históricos. Iguala, desde antes de la pandemia, no ha tenido promoción. Hemos visto alguna promoción del gobierno del estado diciendo, este es Iguala, vengan y visitenla. No, no. Yo lo último, el último gobierno que me acuerdo, que hizo una promoción que trajo espectáculos de televisión y todo eso, fue, si no mal recuerdo, Ángel Aguirre. Después de ahí, nadie más. ¿Y el de Severino, Torreblanca? Ah, Severino. Severino con su... Sí, por eso. Con lo que sucedió de los dos agruperos que tuvo... Sí, pero fue Severino y luego vino Ángel Aguirre. Después de ahí, ya no vimos más. Llegaron los otros gobiernos. De ese 3%, no se ha promovido, que es la obligación del fideicomiso de promover, de regresarle a la iniciativa privada esos recursos en promoción, para que venga el visitante y se fortalezca la economía de ellos y de la población en conjunto, porque los visitantes vienen a gastar. Y entonces, Julio, ¿qué es lo que tiene que hacer un legislador? Pues también reformar, proponer que ese 3%, si ese 3% no está siendo administrado como debe de ser, pues lo que necesitamos es que el gobierno del estado reconozca que regrese esos 3% a este sector y que sea administrado a través de la presidencia municipal con la vigilancia de la OVNI, que es la oficina de convenciones y visitantes de Iguala, para que ellos hagan su propia difusión, porque lo que necesitamos es difundir los servicios que tiene Iguala, que ofrece a los visitantes para que tengamos turismo. ¿Estabas ligado políticamente con ella? No, yo creo que porque no estoy ayudándola como asesor, como ayudante seguramente en la legislatura. A mí me invitó la diputada, tengo que reconocerlo. ¿Desde su campaña? Claro, ella me invitó a ser su coordinador. Mira Julio, sobre todo decirte que la opinión pública hoy juega un papel preponderante en la toma de decisiones de las nuevas autoridades, porque las benditas redes, como dice Andrés Manuel, nos van a permitir consolidar la cuarta transformación. ¿Cuál es el propósito de Andrés Guzmán? Yo creo que todo lo que hemos hecho, hicimos en el PRD, estuvimos acompañando a Andrés Manuel como dirigente político del PRD y que hoy como candidato a presidente de la República no lo defraudamos porque lo apoyamos. Él no nos está defraudando los mexicanos, está haciendo un gobierno diferente, combatiendo la corrupción y la impunidad, haciendo que la riqueza nacional se distribuya de manera equitativa entre todos los sectores y lo estamos viendo, los cambios que está haciendo Andrés Manuel. El propósito que tengo es coadyuvar a la consolidación de la cuarta transformación. Por eso me registré, porque tengo el entusiasmo y la alegría de participar, porque tengo propuestas y porque sé que les voy a dar resultados. Ya lo hice en el Cabildo Municipal y ahora lo voy a hacer como diputado. Estoy plenamente seguro que mi participación me va a permitir tener la confianza de la militancia, tener la confianza de las dirigencias municipales, estatales y nacionales de Morena, porque Andrés ya les demostró ser solidario con ellos, porque Andrés Guzmán tiene una historia de servicio en el municipio de Iguala, porque Andrés Guzmán ha sido servidor público y ha dado buenos resultados, porque Andrés Guzmán no es un corrupto y tampoco anda mintiendo. Por eso, por esas razones, sí, llevamos a una contienda fraterna entre mis compañeros y que habremos de tener buenos resultados para poder dar buenos resultados a la población. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta tarde-noche. ¿Cuándo se define la candidatura? Tiene que cerrarse, cerrándose el 27 de febrero. Los registros. Los registros vieron una... La Comisión Electoral Nacional hará una auscultación de todos los aspirantes. Ahorita llevamos 20, ya con el ingreso de Juan Adán va a ser 21. Y entonces, de esos, solamente van a pasar los cuatro mejor posicionados. De esos cuatro, viene una encuesta. Y esperamos que esos cuatro nos pongamos de acuerdo para que salga el mejor posicionado. Pero si no, que sea la encuesta que hable la población y nosotros nos vamos a ceñir al resultado que determine oficialmente la dirección de Morena.